¿Cómo se llevó a cabo esta reforma? Pero pues ahora no tenemos a la Suprema Corte para poder anular por la vía procedimental como se hizo con el famoso plan B, Pepe, ¿tú te acordarás? ¡Pregoneros! Yo creo que se le escapó la traición del subconsciente a la señora María Amparo Cazar. En pocas palabras, la señora confirma que lo último que le quedaba a la oposición al PRIAN era el poder judicial. Obviamente, por eso es que están tan desesperados e intentando por todos los medios tratar de tumbar lo que ya es parte de nuestra constitución. Sean bienvenidos, pregoneros, a un nuevo video de su canal Pregoneros 4T Noticias. Les saluda, como siempre, Alex ha habido transmitiendo para ustedes hoy viernes 20 de septiembre, este viernecito donde la señora María Amparo Cazar ha quedado exhibida en las redes sociales debido a estas declaraciones. En apenas 20 segundos la señora nos dijo muchas cosas. Se le salió, dice por acá, este tuit. Dice que ya no tienen a la Suprema Corte para su trabajo sucio. Normaliza la corrupción, la llamada viuda negra de Pemex. Recordemos que esta señora pues durante muchos, muchos años estuvo cobrando una pensión de su difunto esposo, algo que era totalmente ilícito y millones de pesos cobró durante todo ese tiempo. Pero bueno, esa es otra historia de María Amparo Cazar, muy amiga de obviamente este señor Claudio Quis González. Entonces, Norma Piña ya no le sirve, ya no le sirve, ahora manda el pueblo. Vamos a escuchar los 20 segundos donde se pone de cabeza María Amparo Cazar a ella y a todo el PRIAM. De los cambios constitucionales como del procedimental, cómo se llevó a cabo esta reforma, pero pues ahora no tenemos a la Suprema Corte para poder anular por la vía procedimental como se hizo con el famoso plan B, Pepe, ¿tú te acordarás? Creo que de ahí ya toda la venganza hacia el Poder Judicial. Bueno, pues ahí lo dejó María Amparo Cazar muy claro, muy explícito. Todo este show que está organizando el PRIAM para defender entre comillas al Poder Judicial, ya sabemos, no es por la autonomía del Poder Judicial. Ella dejó en claro que el Poder Judicial no era autónomo porque lo están perdiendo, ya lo perdimos, dice ella, ya no lo tenemos. Entonces, nunca existió autonomía ahí. Obviamente, pues las redes sociales han contestado a esta señora, aquí tenemos una caricatura, como arrasa ella como aspiradora con el dinero de Pemex, ya se chincharon por rata, dice por acá, defraudadora, yo te cubro, Claudio, yo te amparo, amparo, dice por aquí. Y hay muchos, muchos mensajes, obviamente, con respecto a esto, dice, este es el punto neurológico de la oposición a la reforma del Poder Judicial. Era su último coto de poder, dice, para obstaculizar al gobierno que detestan. Ahora, pues, a chillar a otra parte. Y es que, lamentablemente, esto no ha terminado, no ha cesado la inconformidad de los trabajadores del Poder Judicial. Este Poder Judicial se queda a pedazos, dice, hay un serio conflicto dentro del Poder Judicial, se ha hecho público un comunicado en el que se confirmaba que se terminaría el paro laboral de trabajadores. Pero los trabajadores del Poder Judicial se niegan a trabajar. Pero si siguen cobrando, escuchen. Hay que recordar que se organiza por circuitos el Poder Judicial que equivale básicamente a Estados de la República. Entonces, cuando hablamos del primer circuito, estamos hablando de la Ciudad de México. Lo que sucedió ayer en la noche, en el primer circuito, con sus trabajadores reunidos a puerta cerrada, es que deciden hacer a partir de las 8.30 en una hora, comienzan un plantón formal en la puerta de su edificio sede del Consejo de la Judicatura del Sur de la Ciudad de México para decir, bueno, sí, mantenemos el paro siempre y cuando no se violen nuestros derechos laborales. Dicho de otra manera es que si nos siguen pagando, nosotros seguimos en paro. Pero si en la reunión de hoy a las 9 de la mañana, puertas adentro, atrás de esa reja gris que estamos viendo, la decisión de los secretarios ejecutivos que van a ser seguramente quienes van a hablar en nombre de los consejeros entonces muchachos tienen que volver porque si no, ya no les vamos a pagar pues entonces en ese momento se levanta el paro. Es decir, por eso yo creo que estamos en horas cruciales. ¿Tanto sí, Marco? Sí, por supuesto, porque si ya hay una circular que está avisando de la votación de los consejeros que son la máxima autoridad en ese órgano regulador de todos los jueces y magistrados en el país, pues se tiene que acatar. Es tanto como si como si mi patrón me dijera oye, es que ya tienes que empezar a trabajar. No, yo voy a seguir en paro. Bueno, entonces te aviso, te voy a empezar a descontar. Uy, no, entonces yo creo que mejor si regreso porque en el fondo de todo esto es y cómo va a funcionar un juzgado y cómo va a funcionar un tribunal de circuito si no es con las personas que estamos viendo a cuadro en la imagen de teléfono. Entonces, sintetizando y concluyendo esto. Lo que podría también, es decir, es una variante, si no es que las cosas están tan complicadas al interior del Poder Judicial de la Federación porque hay muchos trabajadores molestos con la decisión que se dio el miércoles antier. Pues que a mí me parece podríamos tener casos de jueces y magistrados que de plano digan yo no voy a regresar. Oye, pero si ya está la votación yo no voy a regresar y entonces que se inicie un procedimiento total, al final de cuentas yo me iba a jubilar porque no le voy a entrar a la reforma al interior del Poder Judicial. Muy bien, pues así de grave está la cosa con estos trabajadores. Recordemos que hace la semana pasada los jueces los magistrados decidieron para que vean que sí son autónomos para que vean que no hay nada de que están coaptados por el Poder Ejecutivo. No, son tan autónomos que ellos decidieron bajarse su jubilación a 65 años para que los que están ahorita se puedan ir rápidamente y caigan dentro de pues la antigua ley pongámoslo así y se puedan ir con todos los privilegios. Así que estamos hablando que el Poder Judicial tiene toda la autonomía del mundo hay jueces corruptos que no les conviene la reforma son los que están allá afuera no quieren regresar ni siquiera a trabajar que para eso se les paga. Y pues bueno mis amigos ya para concluir el video esta entrevista rápidamente unos segundos es del 17 de septiembre donde Noronha le dice al chayotero de José Cárdenas que incluso Ken Salazar el embajador de Estados Unidos los felicitó por la reforma al Poder Judicial así que hasta el cuentito de la derecha de que a los Estados Unidos no les gustó la reforma también queda como una mentira más de ellos escuchen de un cadadura impresionante y ese soy el héroe de la derecha bueno mientras estén así mira voy a cometer una infidencia hace un momento estuve en la reunión el último mensaje de Alicia Bárcena este canciller mexicana con todo el cuerpo diplomático de ahí vengo ahorita se acercó Ken Salazar el embajador de Estados Unidos a felicitarnos sinceramente eso dijo sinceramente este hay presiones pero también hay respeto y hay entendimiento y nuestro país va a seguir fortaleciéndose está llamado a ser era una de las 10 primeras economías del mundo está recuperando su posición y está llamado a ser una nación muy importante en el concierto de las naciones el saludo el saludo que le está mandando al gobierno Gerardo García Luna muy bien ahí ya se va el chayotero por lo de García Luna que también se me hace una tremenda estupidez ya vimos por allá en vecino que el presidente exhibió precisamente a Ciro con la el amiguismo que traía con García Luna quien ahora pues ya está condenado a cadena perpetua por su vínculo con el narcotráfico así las cosas mis amigos así están esta bola de corruptos la señora María Amparo a Cazar aceptando que han perdido a su poder judicial ya no es de ellos ahora es del pueblo cuídense mucho pregoneros hasta aquí el video espero hayan logrado llegar al final como siempre les mando un gran saludo les agradezco infinitamente a todos por acompañarnos por compartir esta información y por supuesto los invito a que le echen un vistazo a mis canales alternos vecino político vecino informa soy su amigo Alex sabido cuídense mucho nos vemos